Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, 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 eres un besito o un naki, un y flota como narasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los anonaki, no le pague, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje,